Hola, bienvenidos a Cocinando los Cubanos. Hoy vamos a hacer culpeta muy tradicional cubana y un poquito mi estilo también. Lo voy a hacer por una petición de la amiga Leti que me lo pidió y bueno, pues ella quería ver de qué manera la haría yo y espero que a todos les guste mucho. Si ustedes creen que el video está bueno, que la idea de cómo lo voy a hacer va a quedar bueno, pues regálenme un like, se los voy a agradecer mucho. Recuerden suscribirse para que no se pierdan los videos, toquen la campanita que les van a avisar cada vez que tengan un video nuevo. Casi siempre estoy sacando dos a la semana y bueno, pues vamos a hacer la culpeta. Ok, vamos a empezar por hacer un sofrito con cebolla. Es una cebolla medianita, medio ají verde, medio ají rojo, puse dos cucharadas de mantequilla y voy a poner una cucharada grande de aceite de oliva. Vamos a encenderlo con el fuego medianito y le vamos a poner un poquitico de sal para que se ablanden rápido. Bueno, miren, ya cuando está bien blandito la cebolla y el ají, entonces le pueden poner el ajo, que son como 5 dientecitos de ajo triturado y lo cocinamos por un momentico más. Si hay que cocinarlo, porque el ajo se tiene que cocinar, pero yo lo pongo al final, ustedes saben, para que no se queme, porque entonces se echa a perder todo el sofrito porque el ajo se pone amargo. No se puede poner tanto a grasa en el sofrito. La pulpeta debe de quedar bastante sequita, pero suave. Si queda con mucha grasa, se le puede deshacer, se le puede romper. Entonces después que sofreímos el ajo por uno o dos minutos, le podemos poner media latica o una latica de puré de tomate. Ok, le puse la latica entera. Le voy a poner un chorrito de vino pinto. A esta salsa le voy a poner una cucharadita de sazón tropical, que a mí me gusta. Esto ustedes saben que no... Esto es como un sazón moderno, pero a mí me gusta mucho. Por eso les decía que es tradicional, pero también a mi estilo. Esto lo va a cocinar por unos 3 minutos más o menos. Entonces lo apaga y lo deja que se refresque. Y mientras tanto, vamos a ir preparando la carne. Bueno, entonces las carnes que voy a usar, las tengo aquí. Son más o menos la misma cantidad. Voy a usar carne de res. Tiene 90% de carne desgrasada. 10% de grasa nada más. Es alrededor de una libra y cuarto. Aquí tengo carne de puerco molida, que es alrededor de una libra. Porque me parece que es un poquitico menos, pero yo diría que use la misma cantidad de las 3 carnes. Entonces aquí tengo jamón ahumado. Es la misma cantidad de la carne de puerco, nada más que también le añadí 2 choricitos españoles molidos también. Son la misma cantidad de carne de res, carne de cerdo, jamón molido y 2 choricitos españoles. Es lo que vamos a usar. Entonces la diferencia entre la pulpeta y el meatloaf es que esas que yo sepa son con carne de res nada más. Esta quizás es un poquito más innovadora. Me parece que esto tiene una explosión de sabor al usar el jamón, el chorizo y la carne de cerdo junto con la carne de res. Aquí tengo una cucharadita de paprika o pimentón ahumado. Tengo media cucharadita de comino, media o un poquito más de media de orégano triturado. Media cucharadita de sal. ¿Por qué le voy a poner media cucharadita de sal nada más? Porque el jamón tiene sal y el chorizo también. Y también le voy a poner queso que tiene sal. Así que no queremos que quede salado. Se lo agregamos. También le vamos a poner, vamos a decir que esto es media copita o quizás un poquito menos, de perejil bien cortadito. Una taza de Italian breadcrumbs o pan molido estilo italiano porque viene bien sazonadito y le da más sabor que si usa pan rallado plain o sin sabor, ¿verdad? Es una tacita de estas que yo siempre uso. No es muy grande. No quiero ponerle tanto pan. Pero lo necesita. Una tacita de estas pequeñas también de queso parmesano. Y dos huevos batidos. Ahora sí me voy a poner guantes porque esto, la única manera de integrarlo muy bien es con las manos. Bueno, ya me puse los guantes y entonces el sofrito ya se refrescó. Se lo vamos a poner. Ya le voy a meter la manito para ligarlo bien. Huele rico. Huele rico. Yo les recomiendo que lo hagan así. No lo hagan con carne de res nada más. Quizás otras personas lo hacen de otras maneras. Hay muchas, muchas maneras siempre de hacer la comida. Yo no creo que haya que cumplir con una norma de tradición. Si a usted le gusta su comida como usted la hace, pues es a usted quien le tiene que gustar. A no ser que usted esté haciendo comida para vender. Tiene un color muy bonito y huele delicioso. No le pongan la misma cantidad de chorizo que de carne. Le ponen menos. Porque si no va a saber a chorizo nada más. Esta bandeja yo la cubrí con papel de aluminio y puse un wax paper o papel encerado para que no esté directo el papel de aluminio. Aunque, déjenme decir, el papel de aluminio tiene dos partes. La parte que está brillosa es más safe, es más segura para usted poder usarla con las comidas. No tiene esa parte brillosa por los dos lados porque según estaba leyendo es como más costoso. Entonces se lo ponen por una sola parte. Pero muchas personas no lo saben. La parte que está brillosa es la que puede ir o tener contacto con la comida. De todas maneras, le puse este papelito, pero para que sea. No es que nos va a pasar nada por usarlo alguna que otra vez. Entonces ahora pues hay que darle forma. Ustedes trabajenlo para que le quede bien compacto. Compacto, porque eso es importante para que no se les deshaga cuando lo vayan a cortar. Tiene que estar bien apretadito. De todas formas, estamos esperando que el horno se caliente. Yo creo que así está bien. Por si tiene algún poquito de aire, pues ya se lo quitamos. Y entonces, esto luce tan bonito. Ojalá me quede así como yo quiero, bien firme. Pero suave. No quiero que me quede duro y seco. ¿Ok? Porque duro y seco no sirve. Nos atragantamos. Sobre todo a mi hija que no le gusta la carne seca. Ella es una viejita comiendo carne. Le gusta la carne bien moist. Bien suavecita. Ya eso está perfecto. No lo dejen hecho una lomita porque se les va a quemar la parte de arriba. Así está bien. Lo vamos a poner destapado. Déjenme lavarme las manos. Ya lo vamos a poner en el horno, pero me faltaba ponerle una capita de ketchup o cachú. ¿Cómo lo decimos los cubanos? Bueno, alguno. Es ketchup. Y le vamos a poner una capita no muy gruesa. Una capita para mi gusto. Más o menos finita. Bueno, pero no tan finita. Vamos a ponerle otro poquitico más. Porque el ketchup le da un saborcito sabroso. Nosotros queremos comerla así sin salsa. Entonces, bueno. Ya el horno está listo. Ok, entonces ahora lo vamos a poner en el horno por una hora y diez minutos a 355 grados. Ok, ya estuvo. Ya el horno lo apagué. Está echando candela. Lo voy a sacar y lo voy a dejar que se refresque un poquito. Si lo pueden dejar 20 minutos, que se refresque mejor. Porque así no se va a romper cuando traten de cortarlo. Si tratan de cortarlo así, tan caliente, lo más probable es que se les rompa. Miren, así quedó. ¿Ven que se les sale la grasita? Huele riquísimo. A mí me gusta hacerlo en una bandeja mucho más grande que la carne. Porque así todo el exceso de grasa sale y no se queda pegadito a la carne. Entonces, justo antes de cortarlo, quiero decirles algo. Este domingo voy a hacer mi primer live video. Voy a hacerlo el domingo a las 10 de la mañana de aquí de California o de la costa oeste. Y va a ser a la una de la tarde de la costa este. Quiero hablarles un poquito porque a veces me preguntan mi nombre. Yo creo que es justo que hable un poquito con ustedes y nos conozcamos mejor. Así que los espero el domingo. Vamos a cortar la carne. Miren, cuando vayan a cortar una carne, no corten así. Aunque este cuchillito es como un cerruchito, no corten así. Traten de ponerlo así y eso los va a ayudar a cortar mejor la carne. Ok, ya al final, entonces sí, me pueden acostar un poquito más. Vamos a ver. Déjenme decir, esto tiene un olor tan delicioso. Ok, como es de noche, la luz no está muy buena. Si fuera de día, podían ver que la carne está medio rojita. No porque está cruda, está súper bien cocinada. A mí me gusta la carne muy bien cocinada o well done. Y entonces esta tiene el colorcito del chorizo y del pimentón ahumado y el tomate. Lástima que estoy tapando. A ver, vámonos para allá. Traten de ponerle el cuchillo, de cortarlo bien hasta abajo para que no se les deshaga porque está bien caliente. Ok. Y ahí tiene. Entonces le ponemos una ramita de perejil. Ahora les voy a enseñar cómo lo voy a servir. Bueno, miren, así lo voy a servir con arroz, frijoles colorados y unos platanitos maduros fritos. Lo pueden comer como ustedes quieran y también lo pueden dorar un poquito en una sartén como ustedes gusten. Al otro día se lo pueden comer como un sándwich delicioso. Recuerden que tienen jamón, chorizo. Miren, esta es la combinación perfecta. Así como yo lo hice, con unos frijoles colorados y platanitos maduros fritos. Está delicioso. Si no quieren ponerle chorizo, no se lo pongan. Si no le quieren poner el jamón, no se lo pongan. Pero yo les aconsejo que por lo menos lo hagan con carne de res y carne de cerdo. Porque les queda riquísimo. Así va a quedar mejor. Pero bueno, ustedes deciden. Está rico. Está divino, divino. Así que se los recomiendo mucho. Espero les haya gustado. Si quieren y me regalan un like, me van a ayudar mucho, mucho. Se los agradezco. Espero lo hayan disfrutado. De donde usted sea, no importa. Pruebe esta receta. Disfrútenla, que la vida es corta. Y esto está divino, divino. Así que bueno, cuídense mucho. Muchas gracias por visitar mi canal. Ojalá se suscriban. Y si se suscriben, toquen la campanita. Y no se van a perder mis videos. Bueno, cuídense mucho. Les mando un abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.